Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto porque te amo y me amas y a quien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído. Ahora te llamarás gloria, lo tienes bien merecido. Queremos darnos un beso encerrados en la luna. Secreto amor, te confieso, te quiero como a ninguna. Y puedo cambiar el nombre, pero no cambio la historia. Gloria, te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Secreto amor, te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Secreto amor, te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Secreto amor, te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Secreto amor, te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Decreto amor, te llames como te llame. Tú pides, no me llames, ángel, llames. De la celera, que estoy, soy tu amigo. hoy perdido, que he nacido, que dolor, que dolor, secreto, 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 y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia, te llames como te llames, para mi tu eres la gloria, ay este secreto, ay que me ha vuelto tan discreto, , y puesto en voz de And clamor, leyendo que el cabelo y te llames. , y higher por ti, te llames como te llames, , y al buckets llames como te llames, ¡Gracias!